estamos aquí qué bonito tiene el kiwi limán le gustan las flores no es aquí no era esto cuando usted lo escribió no se va a ser parte de unos retos y y mandarina pero es por la plaga tipo plaga que hay o el suelo de la tierra y aquí el agua está el talpetate a 50 centímetros entonces el agua no baja aquí pero 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 está el talpetate y después el agua o está el no arriba del talpetate o sea que estamos sobre el agua nosotros aquí porque no se hace fangoso como ya porque ya lo pasa lo mismo de tierra de barro y aquí es tierra negra y es lo mismo tenemos la peña y luego está el agua porque no se consume porque está la peña y luego está el barro y el barro y aquí es tierra y el barro casi no filtra el agua como que pasa y también la tierra como que va así es negrita y aquí es apotitán esto es lo mejor para sembrar y aquí hacen melonera este pepineras es que aquí lo mejor de todo eso que viste ahí es el sembradío que viste de aquí hasta allá y por qué crees que trajimos trajimos alquilla pues en otra tierra venimos por eso es que aquí no hay comunidades son un solo dueño entonces pues todo este pedazo de aquí no hay nada solo solo cultivo y de caña y de caña y lo que viste al lado si tú venías al lado izquierdo es el club hípico que es el club que va a dar a aquel lado de pasatiempo ah ok donde andan a caballo y todo eso y ahí por el corralito una crianza de caballo en la cuadra ¿la viste ahí? ahí está el estribo ahí trabaja tu papá ¿trabaja? si es de todos los lunes viernes al estribo y no había que ahora ver si no suyo porque aquí pasa yo aquí bien tranquilo pero como te digo es peligroso allá abajo ¿todavía? es que este bicho por ahí entra a las 10 de los lunes que viene no, no está hablando de allá de la otra entrada de las 600 donde yo te dije que no ajá no, es que yo le decía por el claudialar porque tiene entrada también por ahí fíjate que de esa no me este bicho por ahí entra solo que le topa el bumper cuando entra dice si, ahí es donde vas a dejando la pancita después cuando uno quiere agarrar un solo de cartelado y abajo es que le digo que lo que va para acá va a conocer ahí tiene limoncitos ahí vamos a ver este día vuelve a la vuelta ¿cómo? este día es solo para bilimán ajá sí, pues claro, es verdad claro hacerlos felices sí, lo vamos a hacer felices claro ¿cuánto es el terreno acá? la excepción son dos manzanas y medio hay bastante y tiene sembrado por todo eso árboles frutales no, solo en media manzana ah, ok porque lo demás se tiraba milpas ah pero hoy con todo lo que sabes de los precios de los insumos pero no quise sembrar mucho esta vez porque nada no, es un plan que se ola y un plan que se trae tu tomates de sembradita porque esto te haya llegado y un pan de sembrado Bessy, lo que anda mami, la matie mami, la matie pipiane, tomate mami, la matie aquí está buena yo quiero ir, yo o sea, que usted siempre a pipiane ¿cómo no que siempre a pipiane? Ahí en el cuarto le va a decir pasemos El es mío, voy a agarrar boli y queso Yo no, porque más que a mí, más que más pipián Había uno de pipián Ah, hay que más pipián Sí, siente bien fresco Desde Billy, ¿dónde vamos primero? Los quesos están, allá está, ve Ah, él es Iguarura No, yo le tengo miedo Ahí le digo Es chulo Ahí está, es guar Ah, boli y queso Me tiene, boli No, para más ¿Qué le dicen así? Mari Marimba ¿Por qué Marimba? ¿Por qué? No saben por qué le dicen boli y queso No, no lo conocen Aguanta Es como que vos tenías boli y queso Ah, chico Aguanto Por boli y queso Este es el Iguarura Ah Es el futuro de Julio Igual y las mismas camisas Ajá, las mismas camisas, las mismas camisas, las mismas camisas, las mismas chores Vamos a ver Espera que Choco viene llegando ¿Y quién hizo Choco, pues? El Sapo El Sapo ¿Y Choco qué se había hecho? Allí, aquí está, allá, pues Sí, el mijo corriendo No tratando ni atrás de nosotros, pues Sería bueno Él tiene un cine Mi flotador es fácil Ahí le vamos a cobrar los TikToks, allá, para que se... Ah, allá Llega un sueño realidad En el Flamingo Vaya Quiero conocer más Aquí sí está buena para ver Vaya Billy, entonces, ¿dónde vamos a conocer Billy primero? Le llegan palos ¿Dónde hay que comerla? Le vamos a conocer su jardín Le vamos a conocer Su humilde jardín Ajá, muy humilde Bueno, yo digo que con ese... Siembran, va Ahí uno le tiene todos un palito ¿Vos dónde querés ir, Chugar? Onde hay que un palo, viejo Onde hay que un palo, viejo Y tiene bien cuidado Y tiene bien cuidado todo A mí la tierra me ha gustado Frutita Ya aguantan ahí No, todavía no Para hacerme con un té o conmigo Ajá, conmigo Porque yo ando, yo no aguanto sinceramente Tiene aguacate Tiene, pero fíjese que es bien raro que esta papaya, por ejemplo, miren, no se ha crecido Sugar, vos que sos ingeniero agrónomo, decime por qué esta papaya no se ha crecido, no se ha dado ¿Cuál? Esta Por mucha agua siempre Depende de cuál sea O no la caparon De pequeño se capa Ajá, y también eso Pero la... Miren, cuando está chiquita, usted agarra, digamos, el cuchillo Lo limpia bien porque a ver tiene volado ¡Para! La cruza Y después que como una cruz Y ahí, ya, ya se... Dice que queda pequeña y de echa más fruto, va Sí, va a echar un animal conocido ¿Sabes? Yo vi un video de eso No te mandé un TikTok de eso ¿A dónde? Vaya Vi yo en el video ¿Qué cabalba le metes por este lado en el tronco cuando van ya creciendo como esta estatura? ¿Cómo así el cuchillo? Lo que uno hace es que le hace como una cruz va Una por este lado y el otro por otro lado Entonces, ¿qué cree que hace la reacción del árbol? Solo crece y no se mueve No, lo que hace, lo que hace es... Se enoja Y da más No, no se enoja Lo que hace es concentrar todo en sanar la herida Entonces, ya no crece hacia arriba Porque se concentra en un tallo gruesosísimo Para que no se caiga, para que no esté débil Entonces, el tallo, o sea, el tronco ese empieza a engrosarse Ya no crece mucho Y entonces el fruto queda hacia esta altura Ya no tiene que subir para bajar las papayas No, usted habla del fútbol Ajá, pero cuando estaba pequeño Y usted, allá, ¿no? Entonces, todo el desarrollo Lo enfoque en este En el tronco Entonces Que está saliendo abajo Arriba ya está Hay un momento Lo que está saliendo abajo Arriba ya está fluyendo Exacto Entonces Le cruzaron Le cruzaron Le cruzaron Le cruzaron Armando le hicieron lo mismo lo cruzaron de pequeño pero fruto no yo nada porque no le crecieron esto esta papaya billyman ya vieron ya terminó que se quedó bonito o sea que usted si le hizo eso fusión entonces no es que así que vayamos que esté el palo te lo meten aquí y viene a ser la otra punta acá bachivo esa es la primera así y después viene el sacar el cuchillo y después te lo meten aquí y te sale allá queda parado es una línea recta porque si le haces así mata el palo y no se choque ahí adentro ya les voy a enseñar ahí están en estos casi no se nota pero hay otros allá que sí ese es uno ese es uno ese es otro ese es pero solo a un lado se le hicieron a ese es que allá es muy caliente aquí es más fresco es que aquí es caliente va billy es caliente pero no es tan caliente como donde tú estás sí porque porque ahorita no se siente tan caliente pero está medio nublado y también obviamente por la humedad del suelo porque tiene mucha humedad ahorita le acabas de botarme un pájaro quizás a cortarlo fuiste a chugar ahí estaba en el suelo pero si es caliente dulce esos son los bajos sazones son dulcitos riquísimos para mí es la mejor fruta que yo tengo pero lo que pasa es que están sazones hay que dejarlos en diario no lo tenemos ya de fruta ah ok 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 ah mira donde pueden parecer el carro ve el micro mire digo el carro que bonito estos árboles imagínense con árboles de estos allá con este sombrón imagínense con árboles de estos árboles